... ...Bar Restaurante La Sirena Dorada patrocina este espacio. Muy buenas tardes, martes 18 y miren ustedes... ...plena actividad aquí en La Sirena Dorada... ...Manolo que nos ha atendido, Paco que también está por aquí... ...bueno, ¿qué tal el puente? Esperemos que muy bien, que ha sido un fin de semana muy largo... ...cargado de muchas actividades y de muchos eventos... ...hoy martes vamos a hablarles de todo lo acontecido... ...durante el pasado viernes hasta el día de hoy... ...y además vamos a hablar un poco de esa inauguración o apertura... ...del tercer encuentro internacional de guitarras Paco y Lucía. Señores y señores, que suene la cabecera, que empezamos. Ya estamos por aquí, pero bueno, esperemos que este fin de semana... ...a más de uno no le hayan dado calabaza. Uy, me ha salido un plan como lo hiciste de Matías Prada, de coña. Bueno, igualito, Malolo, muy buenas tardes a ti también, hijo. ¿Qué, nos vamos? ¿Acabamos de llegar? Sí, pero nos vamos. Nos vamos concretamente hasta los estudios de esta casa... ...donde ha sido esta televisión, para que nos cuenten los compañeros... ...de los servicios informativos de esta casa, que es lo que ha ocurrido hoy... ...en nuestra ciudad y también que nos pongan al día... ...de todo lo que ha ocurrido durante todo el fin de semana. Hola, muy buenas tardes, José. Pues de nuevo aquí con vosotros en El Tiburón para acercaros las noticias... ...en las que trabajamos los servicios informativos esta semana. Me toca a mí, como digo, acercaros toda esa actualidad que nos deja cada jornada. La de hoy comienza con asuntos económicos, ya que se ha celebrado esta mañana... ...Comisión de Hacienda, por la que ha pasado la liquidación del presupuesto... ...del ejercicio 2015. Ya pasó por el Pleno y hoy ha vuelto a Comisión de Hacienda... ...donde el delegado del área, Luis Ángel Fernández, ha informado a la oposición... ...sobre esta liquidación del presupuesto, que además, según ha detallado el delegado... ...es bastante positiva. También hoy se celebraba el Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo... ...por el que han pasado asuntos de trámite, todos ellos relacionados... ...con la concesión de licencias de obra para un tema de telecomunicaciones en San Bernabé... ...y también para obras privadas, la construcción de una vivienda en el Faro, etcétera. También críticas del Partido Socialista acerca de la gestión de la Policía Local... ...a las que responde el equipo de gobierno en concreto y algunas de las cuestiones... ...es ese proceso de selección de agentes para la Policía Local... ...un proceso que, según detalla el delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz... ...se está desarrollando con total normalidad y en ningún caso está paralizado. Y también nos hemos trasladado a San José Artesano, porque allí en la residencia de mayores... ...de nuevo la plantilla de enfermeros ha vuelto a protestar para reclamar más personal. No es la primera vez que lo hacen, han salido ya varias veces a la calle... ...para denunciar que la Junta de Andalucía es la que gestiona el centro... ...no cubre ni las bajas ni las vacaciones de verano... ...de manera que ahora, en periodo vacacional, pues sufren especialmente esa falta de personal. También en tema laboral se suspende la reunión prevista para mañana... ...con representantes sindicales de SAM Algeciras, del Grupo Alonso... ...y la dirección de la empresa, una reunión auspiciada por la Junta de Andalucía... ...y que, como decimos, la plantilla ha tenido conocimiento de que finalmente se suspende. Y también buena parte de nuestro informativo hoy se centra en ese tercer encuentro internacional... ...de guitarra Paco de Lucía, que quedaba inaugurado el domingo. Un programa muy amplio de actividades, como saben, con un centenar de artistas... ...entre ellos el violinista Ara Malikian, que tenía previsto el concierto para esta noche en el parque... ...y que, sin embargo, ha tenido que ser pospuesto ya que el artista se encuentra enfermo. Será el domingo a las 10 de la noche, también en el parque. Es una de las informaciones que nos deja este encuentro de guitarra... ...que sigue desarrollándose también con los cursos que se ofrecen en la Escuela Municipal... ...José María Sánchez Verdú y de los que también damos cuenta hoy en nuestro informativo. Y también, como no, hacer mención a esa festividad de la Virgen del Carmen... ...que, a pesar del temporal de Levante, se desarrolló con total normalidad también... ...con esa procesión marítimo-terrestre de la imagen de la Reina de los Mares. Una información de la que tú das buena cuenta también en tu programa, José. Y, cómo no, en deportes. También el Algeciras protagonista con ese estreno de pretemporada ante el Málaga. Pues hasta aquí nuestro Tiempo de Noticias, José. Un fin de semana cargado por el tiempo, o que ha destacado el tiempo. Sobre todo ese viento que nos ha tenido ahí en vilo, pues si la Virgen salía, que si no salía... ...eso lo veremos en un rato. Ahora le vamos a dejar con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología avanza que mañana se van a producir intervalos nubosos... ...en la mayor parte de la península. Con nubosidad de evolución diurna, además, en buena parte del interior. Chubascos y tormentas en el interior de la mitad este de la península. Serán más probables en el cuadrante noreste, donde serán localmente fuertes... ...y pueden ir acompañadas de granizo. Cielos poco nubosos o despejados en Baleares y Canarias. Aunque con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas. Temperaturas en descenso en la mitad noroeste peninsular. El descenso, además, será notable en el Cantábrico e incluso extraordinario en el extremo oriental. En ascenso en el área mediterránea y Canarias y con pocos cambios en el resto. Vientos de componente sur y este en el área mediterránea de componente norte... ...en Galicia, Cantábrico y Canarias, donde se esperan algunos intervalos de intensidad fuerte... ...y del suroeste en buena parte del resto del país. En Andalucía, los cielos amanecerán con intervalos nubosos y nubosidad de evolución en las sierras. Con probabilidad de chubascos dispersos, ocasionalmente tormentosos y débiles en general. Serán más probables hacia el este. Nubes bajas matinales en el estrecho. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado. Máximas en ascenso en el litoral mediterráneo, el interior de Almería. Y en descenso en el resto. Será más acusado en Huelva. Vientos del oeste o suroeste en el interior y litoral atlántico de componente este en la costa de Almería... ...y flojos variables en el resto. Cielos despejados en el campo de Gibraltar. Temperaturas mínimas sin cambios. 21 grados. Las máximas alcanzarán los 27 grados. Levante fuerte por la mañana en el estrecho, que irá amainando durante el día... ...hasta viento flojo variable al final. LOS PA concernedes con el cielo de Almería. Convielta ons leyenda. Víj optales kon Alexei GROC. Víj op 135.